¿Un consejo para la gente joven? Bueno, yo creo que hay que fijarse también en aquellos referentes, desde luego la vida sana, el deporte, contribuye a que seamos más felices. Creo que es una buena oportunidad para trasladar que el deporte es importante en nuestra vida, que es salud y más con todo lo que hemos pasado en la pandemia. Que nos cuidemos todos y que vivamos la vida, que la aprovechemos pero con responsabilidad. Pues muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros.